La justicia investiga si el Rafa Diceo participó del tiroteo de los sectores en pugna de la barra brava de Boca. Luego de ser sospechado, al menos, como uno de los responsables del tiroteo del pasado domingo entre las dos facciones de la barra, en el Bajo Flores, que dejó un saldo de dos muertos, la justicia investiga si el Rafa Diceo estuvo en la zona digitando el accionar de su gente, dicen. Las sospechas surgen a partir de imágenes de las cámaras de seguridad de la Policía Federal donde se ve a un hombre camuflado sobre una moto y sospechan que podría ser él, el Rafa Diceo. El juez Manuel de Campos, quien tiene la causa, mandó a peritar las imágenes con un programa que toma punto por punto los rasgos de la cara y arma una suerte de identikit más claro. En tanto, el abogado de Rafa Diceo, José Monteleón, decía lo siguiente. Con un casco alrededor de un grupo de personas y que se la trata de vincular con Rafa Diceo diciendo que es muy parecida. Nada más. Vuelvo a ratificar los dichos que dije el día domingo, ni bien acontecieron este lamentable episodio de que Rafa Diceo se encontraba en su casa y que no tiene absolutamente nada que ver con los hechos y que está en forma total desvinculada de los mismos. Trascendió que hay órdenes de detención vinculadas con la causa. ¿Usted sospecha que Diceo puede ser una de esas órdenes de detención? Quiero creer que no, porque no hay ningún elemento que lo pueda vincular con la investigación de la causa. Pero bueno, como hombre de derecho tengo que ser precavido y por eso le vuelvo a repetirme, a persona acá del jugado de instrucción número 5, los efectos de ver cuál es la situación actual hoy del. ¿A qué está bocado en este momento Diceo? ¿Tiene algún vínculo con la barra brava? Rafael Diceo del año 2010 se deligó en forma total y absoluta de los grupos que hoy supuestamente se están peleando entre ellos para ver quién lidera la barra de boca.